Es la articulación de la Universidad Barrial con nosotros, con la Municipalidad, o nosotros con la Municipalidad, con la Universidad Barrial, que hace muchos años que viene haciendo esto. Esto surgió por una inquietud nuestra junto con la gente de Bayer a ver de qué forma ellos podían sumar a la sociedad. Vino una fundación, la fundación se comunicó con la gente de la Universidad Barrial para dar estos cursos. Algunos cursos ya los estaba dando la Universidad Barrial y otros son nuevos, como estos fotovoltaicos. Y la idea nuestra es poder articular y sumar esfuerzos, porque nos parece que todos juntos podemos hacer mucho más. El municipio está siempre preocupado por generar mano de obra, empleo genuino y todo, y la Universidad lo está haciendo. ¿Qué queremos hacer de la Secretaría de Más? Poder lograr que toda esta gente que está teniendo estos cursos y estas capacitaciones, logren una salida laboral. O por lo menos acercarlos a las empresas, que es con las que nosotros tenemos relaciones. Entonces, es como acercar la demanda y la oferta, ya capacitado por la Universidad. Es casi lo mejor que le podés acercar a un empleador. Y la cuestión de la energía solar, como lo están viendo desde la municipalidad y en vinculación con las empresas. Mirá, el municipio firmó un convenio para un parque solar chiquito, incipiente, junto con la Emos, para lo que son las bombas y todo. Con lo cual, y lo otro que recién les decía ahí a los chicos, es que la provincia produjo una ley que se llama Ley de Energías Distribuidas, que falta reglamentar, pero que está hablando de esto de la autogeneración, de la autosustentabilidad de cada uno de nosotros. Lo que se habla generalmente son paneles solares. Cuando vos en tu casa querés poner alguna energía renovable, lo primero es el panel solar. Entonces, todos estos chicos tienen un mundo por delante, porque además Córdoba está instalada hoy como una provincia de sustentabilidad, de energías renovables, de biocombustibles, con lo cual están en la cresta de la ola de lo que se puede llegar a venir.